Que la familia se una y comparta. Es la gran esperanza de la vicealcaldesa de Pérez Celedón, Magda Méndez, cuando se le pregunta sobre las actividades programadas para diciembre en el Valle del General. La idea es que los generaleños de todas las edades sean parte de esta actividad que se desarrolla durante todo el último mes del año. Bueno, de todas maneras, el cierre de año siempre es un evento muy bonito, familiar, donde vamos a darle muchísima importancia a la familia, a los niños, a la tercera edad, a todas las personas vamos a tener participaciones artísticas, culturales, juego de pólvora, recreación, la oportunidad de quedarnos en el cantón y de gustar de su refrigerio, perdón, de su desayuno, de sus gallos de comidita rica para la tarde, picadillos, tamalasado, gallos de carne, cafecito, frescos, y también de ver a la familia compartiendo debajo de los árboles en el parque o en las orillas de la catedral, en las partes que hay sombra. Y es que uno de los pilares de todas las actividades es la unión familiar. Con la familia, con una sábana, con una fazada, con algo, cosas ahí para sentarse, traen su cafecito también en termos, traen sus frescos. Es una manera de salir de esos hogares y disfrutar de manera plena y disfrutar con la familia, que eso hoy día es muy escaso. Muy escaso porque papá y mamá trabajan, es muy escaso porque en situaciones cuando el dinero no alcanza, entonces encontrar una opción de esas no es fácil. Que el cantón sea atractivo para quedarse durante las fiestas es otro de los grandes objetivos que se buscan. Y pensar en disfrutar uno, dos o tres días o casi una semana fuera sin recursos no es nada agradable, pero aprovechar toda la variedad de actividades y recursos que les vamos a ofrecer, eso sí vale la pena. Desde ya invitarlos para que se sumen con alegría, con cariño y le pongamos un toque especial a este fin de año. Las diversas autoridades ya se reunieron esta semana para ver detalles de seguridad en torno a las fiestas programadas para diciembre en Pérez Celedón.